¡Tanto tiempo para terminar en unas vías de discusión! Hay que hacer un esfuerzo, tu me acusaste por discusión. Só que tu, sólo voy a jugar. De mañana, soy yo, por qué por haber sin nada. Nada querrá, no pensado no por nada ni 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 nada. ¡Aporta, señal! ¡Aporta, señal! ¡Nada que haga! ¡Suscríbete al saludo! ¡Nada que haga! ¡Ni nada más que hablar! ¡Aporta, señal! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Se hace grande hoy la habitación! ¡Y me lo soltaría! ¡Nos pones ahí! ¡Vamos! ¡Tú me odias, tú! ¡Me puedo seguir! ¡Abra, me lo pasé, me lo! ¡No te acusó! ¡No llorás! ¡No hay más! ¡No! ¡Y yo te quí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cantando vamos! ¡Nada que haga! ¡Ni nada más que saludó! ¡Nada que haga! ¡Ni nada más que hablar! ¡Aporta, señal! ¡I sedan con la pantalla, Deiciete! ¡Nada que haga! ¡Ni Anyways! ¡Ni nada más que hablar! ¡Ni nada más que hablar! ¡ DO No, 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 no! ¡Aporta, señal! ¡Abra con todo los coétulos! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver.